Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy me gustaría hablarles de algo que está sucediendo en este momento en mi vida y es que me tengo que someter a un nuevo proceso. Como ya les había comentado en algún en vivo, fechas recientes acudí a mis laboratorios, a mi cita de mi inyección temerosa y sobre todo a una cita muy importante que estábamos esperando que es la mamografía, únicamente como control. Porque como bien ya sabemos, tengo que estar en supervisión durante 5 años con diferentes chequeos que garanticen mi seguridad y que garanticen que todo está bajo control. Desafortunadamente, al acudir a esta mamografía, me llevé una gran sorpresa. Una vez que la enfermera terminó de realizarme las imágenes necesarias, llama mi atención que ella estaba solicitando la revisión de uno de los técnicos o supervisores. Esto, de alguna manera, recordé que era como posible, puesto que ella quiere asegurarse de que las imágenes sean las correctas y puedan ser examinadas de manera adecuada. Lo que definitivamente llamó mi atención es que ellos estaban esperando también al cirujano, a que él se hiciera presente y poder ellos hablar en conjunto conmigo. Esta partecita sí me inquietó y obviamente me puse como a darle vueltas a la cabeza del por qué pudiera estar sucediendo esto, pero por otra parte estaba como tranquila, puesto que fui sometida a una cirugía y me imagino que las imágenes involucran cada uno de estos aspectos. Después de varios minutos de espera, finalmente la enfermera, por segunda ocasión, me dice que en un momentito más se acercaría conmigo esta persona, que es el supervisor, el encargado manager, no recuerdo cómo lo llamó. El cirujano, por desgracia, no podía acompañarlo, puesto que seguía en cirugía, así que únicamente tendría que hablar con esta persona y escuchar detenidamente la información que tenía que darme. Y así fue, se acercó esta persona, todos muy amables, siempre lo he dicho, he sido atendida de una manera fabulosa, no puedo quejarme, y me explicó qué es lo que estaba sucediendo. Resulta que al realizar la cirugía, ellos por algún motivo que no cabía en mi mente en ese momento, obviamente hice varias preguntas al respecto, pasaron desapercibido, olvidaron, como le quieran llamar, fue incidente, no incidente, estas cosas pasan, quedó uno de los marcadores en su lugar, en el pecho. Y esto, ¿por qué hace un boom en mi cabeza? Porque si quedó este marcador en el pecho, pues por ende se supone que quedó el área señalada como positiva ahí, que no fue extraída. Obviamente hice en el momento las preguntas que todo mundo se haría, el por qué sucedió esto. Me comenta la persona que, pues igual, él no era el cirujano, él no podía darme como este tipo de respuestas, y que entendía, obviamente, mi preocupación, puesto que de la misma manera, él por lógica deducía que la parte afectada no había sido extraída. Aquí una de las cosas, ya como consuelo, él me decía, bueno, tú has pasado por quimioterapias, has pasado por radiaciones, esto implica, y damos por hecho, de que esa parte fue sanada por este proceso. Lo único que puedo pedirte es tranquilidad, todo va a estar bien. Vamos a hablar con el cirujano y vamos a ver qué es lo que prosigue, ellos te estarían llamando. No podía entender en ese momento qué es lo que estaba ocurriendo, puesto que, obviamente, una parte sí estaba tranquila de que acabo de llevar un proceso, finalizarlo exitosamente y festejarlo, celebrarlo a lo grande. Y por otra parte, ya es como una duda grandísima de qué es lo que está pasando en mi cuerpo y qué es lo que pueda repercutir después de este hecho ocurrido. Recordemos que mi cirugía fue en octubre del año pasado. Estamos hablando de un año de diferencia y de que esto apenas está saliendo a la luz. Ya había pasado, obviamente, por el proceso de MRI, pero me imagino que el MRI no muestra este tipo de detalles, por ello no se dieron cuenta hasta hoy que me realizan la mamografía. Salí un poquito confundida, obviamente, de este examen, porque es información que no podía digerir, es información que, obviamente, me llenaba de preocupación, de dudas, del qué debí, no debí, ¿me entiendes? O sea, simplemente llega a tu cabeza un boom lleno de información y no tienes idea realmente de lo que pueda repercutir en esta situación, de lo que haya o no pasado. Son preguntas que solamente el cirujano podía resolverme y, obviamente, esta persona también podía darme un poquito de más explicación sobre el que pudiese ocurrir si esto estuvo en mi cuerpo durante todo este tiempo. Finalmente, gracias a Dios, se mueven demasiado rápido y en una situación como esta creo que han actuado con rapidez y es algo que debo agradecer. Se comunicaron conmigo inmediatamente al par de horas de la oficina del cirujano para establecer lo antes posible una cita con el cirujano y poder hablar sobre el tema. Obviamente, feliz de la vida, tomé la cita y sí, al siguiente día ya estaba yo viendo al cirujano. El cirujano me explicaba que él tampoco podía entender cómo es que esto había ocurrido, puesto que él se basa a los procedimientos que se hacen con anterioridad para marcarle el área y él, mediante un líquido que también marca el camino, por así decirlo, y el área afectada, es que él realiza la cirugía. Me dice, yo quedé completamente tranquilo al momento de realizar la cirugía. El nódulo quedó limpio completamente y únicamente las partes extraídas, de las cuales extraje dos, fueron las que arrojaron un positivo, dando como negativo el área circular, o sea, el corte. Entonces, él quedó completamente seguro de que el cáncer había sido extraído de mi pecho. Él tampoco logra entender qué fue lo que sucedió. Él me dice, es casi que imposible que yo pueda ver con mis ojos este marcador, que yo pueda deducir dónde está. Para eso yo ocupo el marcaje que hacen antes y esta tinta que colocan. ¿Qué fue lo que sucedió? No lo sé. Él también me está dando un poco de tranquilidad y paz al mencionar que al pasar por radiaciones y quimioterapias, evidentemente ellos dan por hecho que hay un alto porcentaje de probabilidad de que esa área esté sana. Pero también me da una opción más. Me dice, posiblemente, y suele ocurrir, obviamente, en un mínimo porcentaje, que el marcador se haya movido de lugar y que efectivamente yo extraje las áreas dañadas, únicamente el marcador no, puesto que se movió de lugar. Obviamente ya me conocen, hice la pregunta inmediata. ¿Qué sucede cuando, si el marcador está localizado en un área de cáncer y este se mueve, qué posibilidad existe de que se haya movido llevando con él algunas células cancerígenas? Me dice que esto es casi que imposible. Por ende, me explica también, por ejemplo, el hecho de que cuando te hacen una biopsia y esta es positiva, o sea, la aguja traspasa todo tu pecho y obviamente no hay una prueba o alguna evidencia de que esa aguja traiga consigo células cancerígenas durante el trayecto para poder llegar. ¿Hace como que sentido? Igual yo ya había preguntado antes, créanme que sí. Al momento de las biopsias ya también había cuestionado qué pasaba, si esto generaba que el tumor creciera, o sea, dudas, claro que trato de sacármelas todas. Bueno, igual se la hice. Me dice que no hay ningún tipo de riesgo, que no ha sucedido y jamás se ha conocido un tema así. Pero aquí lo importante es actuar porque de igual forma ellos no me pueden garantizar un 100%. Entonces el doctor inmediatamente me dice, ¿sabes qué? La opción primera es dejarlo así y seguir monitoreando tu proceso y la otra y la que yo recomiendo es pasar a cirugía. En este caso pasaría nuevamente por el proceso de preparación, pasaría a la oficina de ultrasonido de tal forma que ellos pudieran localizar el marcador y pudieran marcar nuevamente para que el doctor lo detecte al momento de la cirugía. Me dice, una vez que vamos a realizar este proceso, yo quiero estar seguro de que no hubo otro incidente, entonces voy a mandar supervisar también el área del nódulo que aunque fue extraído y, bendito Dios, fue negativo, igual no quiero correr el riesgo. Voy a analizar que efectivamente se sacó el área y si no encontramos un marcador, el marcador salió junto con el área correcta. De ser así, que esperemos que así sea, únicamente se va a realizar la extracción del área del pecho y de esta manera ya por seguridad y para garantizar mi bienestar es que se va a mandar a biotear nuevamente esta área extraída. Con ello, pues ya podríamos hablar de nuestro siguiente paso. Esperemos en Dios que salga negativa. Esperemos en Dios que sea la opción que el doctor dio, la probabilidad de que solamente se haya movido el marcador. Es lo que más anhelo con toda mi alma porque obviamente queda latente la preocupación. Realmente no hay como una explicación muy, muy exacta de qué fue, repito, lo que sucedió. Yo lo que tengo que agradecer definitivamente es que el doctor se está moviendo con rapidez. Ahorita me siento un poco más tranquila. Estoy tratando de digerir la noticia, de saber que voy a ser tratada de inmediato y que vamos a salir de dudas una vez que se realice la biopsia. Él me comentaba de que era posible la operación en un mes, lo cual se me hacía pues como un poquito retirado, pero a la vez ya no sentía tanta la preocupación como en su momento hace un año, que para mí fue estresante no tener la cirugía lo más pronto posible. Bueno, pues en este caso, el doctor, una vez saliendo de la consulta, aún así él movió, buscó la manera de mover su agenda. Me están poniendo una cita súper rapidísima que es el día martes siguiente, el día 24 de octubre. Ese día va a ser mi cirugía. Esperemos en Dios que todo salga perfecto. Me voy a ir a dormir otro ratito más a visitar San Pedro y esperemos que de la misma manera me permita Dios regresar para con todos ustedes seguirles dando guerra, seguirlos informando un poquito de cómo va mi proceso y demás y sobre todo llevar a cabo nuevos proyectos que es lo que seguimos mentalizando. Como les digo, Dios quiera me permita seguir adelante y recuperar mi vida, que poco a poco ya lo estaba haciendo y esperemos que así siga. Trato igual de mantenerme, que aunque sí me había sentido un poquito sensible, pero no nada más a raíz del tema, ya son otras cositas personales, pero igual hoy me siento un poco más tranquila y eso es lo importante. Entonces no me queda más que agradecer a todas las personas que están ahí pendiente de mí, a todas las personas que con todo su amor y su cariño llegan a este corazoncito. Se los agradezco en el alma. Creo que las personas, el sentir el cariño de los demás nos ayuda bastante definitivamente. Oraciones, pedirles muchas oraciones para que todo salga bien. Sé que a raíz de esto habrá comentarios contrastados y todos son respetables. Me quiero enfocar en esta nueva situación, en esto que la verdad no esperaba, pero pues definitivamente no hay otra cosa que hacer más que actuar porque la primera opción, que si bien era, como comentaba el doctor, dejar y solamente seguir evaluando y demás supervisando, por ende la menos indicada, porque yo, así como él lo cree, yo también estoy 100% segura de que la operación es la más correcta y exacta en este momento para garantizar que todo esté bien. Y ya con la biopsia podemos 100% estar seguros de que así es. Reconozco que este tipo de situaciones suceden. Llámese error, llámese un descuido de cualquiera de las áreas involucradas. No lo sabemos. Únicamente me quiero enfocar en la parte positiva, que es salir de esta nueva etapa y obviamente enfocarnos en qué va a ser de manera exitosa. Esta información es la que les quería dar. Lamentablemente ha dado un giro. No me lo esperaba, pero igual son cosas que suceden. Les mando besos grandísimos. Muchísimas gracias a Papacho si los necesitas y échale muchísimas ganas, como siempre lo digo, que Dios está con nosotros. Y no importa por la situación que estés pasando, pídele muchísimo a Dios para que Él pueda darte la fortaleza que necesitas, la salud sobre todo y a todas esas personitas que me han comentado de que tienen una personita de la familia enferma. De verdad, de todo corazón, les deseo que Dios les haga el milagro y que me les dé fortaleza para seguir adelante. Gracias, gracias. Y pues ya saben, nos seguimos viendo o me siguen viendo en otro video.